Muchachas de Horóscopos de Durango, Vicky y Marisol, les fue muy bien el día de hoy. Muchachas, platíquenme cómo se sienten que la gente las sigue apoyando también. Bien padre. Muy bonito. Los Ángeles, queremos mucho a Los Ángeles. Gracias a toda la gente que nos ve a través de su televisión aquí en Los Ángeles. Siempre hay gente que nos apoya como You Know Right Here. No, la verdad que fue algo muy bonito escucharlos, estar gritando y estar muy alegres y cantando con nosotros. Nosotros desafortunadamente no nos dejaron tomar fotos ya después de la presentación, pero los queremos muchísimo. Nos encanta ese apoyo que nos demostraron esta noche. A veces ustedes momentos de perdonar y pedir perdón. En unos días más a lo mejor van a tener que regresar a la corte por todo lo que se les dio. Sabemos que aún como están procesos no pueden hablar ciertas cosas, pero ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están positivas a lo mejor de que las cosas se van a ver bien? Muy positivas, yo creo que es muy importante. Estamos muy positivas, muy espirituales, verdad. Yo creo que con la ayuda de muchísimas personas como nuestra familia, el apoyo de nuestra familia, de Dios, del público, de los fans y muchísimas otras personas, verdad, de ustedes, verdad, que siempre nos están apoyando también. Yo creo que todo va a salir bien. ¿Y hay nervios? ¿Habrá de irse a presentar ese tipo de lugares? Sí, hay nervios, por supuesto que sí, pero como dice Marisol, tenemos mucha fe en Dios. Hay mucha gente rezando por nosotros y también nosotros rezando, verdad, y sentimos que pues Dios está a nuestro lado. No somos delincuentes, nosotros sentimos de corazón que no hicimos nada malo. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa, verdad, a ver si se puede llegar a algún arreglo o algo, verdad, y tratar de evitar ese largo juicio. Otra de las cosas que también se acerca es el día del amor y la amistad. Ustedes en el corazón se han dicho tantas cosas últimamente, ya no se han dicho... Mi corazón está muy grandote, amo a toda la gente, amo a todos los fans que estaban aquí. El que me decía cosas un poquito feas, medio bonitas, verdad, confusas, también lo amo a él, el gordito es hermoso. Y pues amamos a todo el mundo, te amamos a ti también. Ay, me comisí todo. Te voy a dar a comer sushi ese día. Por favor. Y entonces, recientemente, Vicky, alguien se puso por ahí una foto, ¿te molestó eso? Yo sé que a veces a lo mejor con ustedes como artistas es difícil mantener la privacidad, estoy seguro, pero ¿te molestó las cosas además que se dicen ahí? Bueno, me molestó que dijeron que 16 años, no sé qué tanto, 16 años mayor yo, o sea, entonces, ¿cuántos años tiene el chamaco? 16, 15 años, hombre, que no manchen. Este, pero pues, sí, a mí siempre me ha gustado ser algo discreta en ese aspecto, ¿verdad? Porque a mí me gusta que la carrera, ¿verdad?, de horóscopos, ¿verdad?, de nosotros, se refleje precisamente en eso, ¿verdad?, en la carrera, en la música, ¿verdad? Y pues no necesariamente en eso, ¿verdad? Eso es la vida personal y me gusta que se mantenga personal, discreto. Pero es difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Mantener eso privadón. Sí, algo es difícil, ¿verdad?, porque no puede uno hacer cosas y todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Tiene uno que portarse o no salir de su casa porque se dan cuenta de todo lo que uno hace.